¡Pica, pica! La Mané ¡Uy! Pero, Galleta María, ¿qué te pasa? ¿Qué haces ahí sentada? ¡Cande! ¿Pero por qué estás tan triste? ¡Acande, more! ¡Cande! Ella quiere decir que tiene vergüenza de bailar. Pero que no te dé vergüenza, Galleta María. Si estamos de fiesta, aquí se va a poner a bailar todo el mundo. ¡Auachi, guachi, hander! ¡Cande, more! Ella quiere decir que bailará todo lo que vayamos diciendo. ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos a bailar todos juntos! ¡Que lo baile, que lo baile! ¡Que lo baile, que lo baile, que lo baile! Y a Pepa y Don Manuel, la mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baila todo el mundo Con el perro del patundo, con el gato de la Inés Una mané, una mané, en la orejé En la orejé, y la otra mané, y la otra mané En el Codé Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile, con la Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro del patundo, con el gato de la Inés Una mané, una mané Muy arriba, muy arriba Y la otra mané, en el hombre del compañeré Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Con la Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro del patundo, con el gato de la Inés Quiero baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro del patundo, con el gato de la Inés Una mané, una mané En la rodillé, en la rodillé Y la otra mané, y la otra mané En el culé Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Con la Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del patundo, con el gato de la Inés Levantar la rodillé Levantar la rodillé Poner el codé Poner el codé Abrir la mané Abrir la mané Y en la naricé, haciendo burlé Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Con la Pepa y Don Manuel La mané se irá poniendo Donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo La mané se va a poner Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del patundo, con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del patundo, con el gato de la Inés Sigue las aventuras musicales de Pica Pica Con sus tres DVDs El patio de mi casa Las canciones y juegos de toda la vida Bailando Viaja a una feria popular Y no pares de bailar English Pit English Diviértete aprendiendo inglés En este divertido colegio Yo quiero aprender Inés Pit English Yo quiero saber Inés Pit English Inés Pit English Quiero estudiar